Seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 de la TDA, somos Sonda TV, 264-413-0373, el WhatsApp, la comunicación para todos los amigos televidentes que quieran comunicarse, mandar mensajes a nuestro canal. Un saludo grande y felicitaciones de parte de Roxana Caravante, ahora regente de la Escuela Eto'a, profe, para usted. Bueno, muchas gracias. Saludos que van llegando de toda la gente que nos está viendo. Habíamos hablado que íbamos a tocar en este bloque un tema complicado, que es fundamentalmente la adolescencia. Debe ser difícil para el docente este tema, ¿no? Sí, es difícil. El trato. Porque hoy el chico, como decía recién, tiene más herramientas diferentes a las que teníamos nosotros en su momento, y bueno, por ahí tiene más soltura para enfrentarnos. El tema es que, bueno, es el adolescente que tenemos hoy, yo creo que la función nuestra es adaptarnos a esta nueva realidad. Y aprender a escucharlos, aprender a entenderlos, y bueno, y no ofuscarnos tampoco cuando vemos esas faltas de respeto que para nosotros lo eran en su momento, y hoy es una manera de comunicarse que tienen diferente a la nuestra. Sí, bueno, pero que el, a ver, falta de respeto del cual el docente en muchos de los casos no merece. Exacto, sí. Y fundamentalmente, que otro de los temas complicados son los papás que nunca acompañan al docente. Siempre la culpa es del docente y siempre la razón la tiene el joven. Y ese es un gran problema. Sí, sí, es cierto, eso en muchos casos se me han presentado situaciones donde se les ha tratado de explicar a los padres que por ahí ellos consideran que uno está atacando al chico, y en realidad lo que nuestra función es no solamente formarlo en la materia que uno da, sino formarlos como ciudadanos. Y por ahí se tienen que tocar temas difíciles con los papás, y el papá yo creo que por ahí pierde un poco de objetividad por el hecho de ser el papá, y no creer lo que por ahí uno ve desde otro lugar, que es verdad lo que uno le está diciendo. Estoy hablando del tema de adicciones, estoy hablando del tema de comportamientos, que por ahí el chico no los tiene en la casa, pero uno afuera sí los puede ver. Claro, claro. Sí los puede ver. Y es difícil. Y que para eso, en muchos de los casos, para eso el docente es fundamental. Sí. Para implementar vías directrices, digamos. Y poder ver más allá, y por ahí necesitamos la apertura del papá que sepa escuchar lo que uno le está diciendo y que realmente se lo está diciendo por el bien del chico, que lo está acompañando. Son unas realidades que generalmente el papá no la ve porque en muchos de los casos no la conoce o no quiere conocerla. ¿No sabe cómo es el hijo en la escuela? ¿O usted cree que el papá no le cree al docente porque desconoce esa realidad de maleducado, entre comillas, del alumno? Y yo creo que un poco es no querer ver algunas cuestiones. No querer ver. Porque, bueno, o no querer creer que está pasando lo que está pasando. Bien. Es miedo por ahí a enfrentar determinado tipo de situaciones que por ahí, porque no tienen las herramientas tampoco. Claro. Que pasa mucho, por ejemplo, con el tema de la educación sexual. Claro. Que por ahí los papás no se animan a hablarlo porque creo que, o consideran que por ahí no tienen todas las herramientas como para abordarlo. El tema de las drogas, que es algo muy común hoy también. Que es algún tema que debería hablarse más abiertamente, tanto en la escuela como en la casa. Y por ahí cuando uno plantea temas de esta índole es como que al papá le choca. Porque creo que es un poco de miedo también. Y el no querer ver, no querer enfrentar esa situación o creer que no está pasando muchas veces. Un tema complicado. Ocasión sexual es complicado. Droga adicción es complicada. Más cuando se dice que en muchos establecimientos se negocia justamente este tema. Es lo que está en el inventario popular, en el imaginario popular, de que muchos colegios, por ahí los mismos docentes hacen la vista gorda. O sea, son temas que se combaten de manera muy difícil. Y es que es difícil enfrentar al papá con una temática de este tipo. Y muchas veces a mí me ha pasado, por ejemplo, de hablar primero con el chico e indicarle el por qué es necesario hablar con el papá. Y que el hijo actúe como intermediario a veces. Bien. ¿Y se da eso? En el caso mío sí se ha dado muchas veces. O sea, a través, tendría que ser al revés, pero digo, a través del niño el papá llega a la escuela. Sí, 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 sí. Que muchas veces el chico lo pide. Es decir, no me animo a hablarlo con mi papá. Claro. Puede intervenir. Y bueno, ¿por qué? Porque uno tiene esa, no le pone ese límite, esa barrera al alumno, sino les dice, te estoy escuchando. Claro, desde la confianza. Desde la confianza. ¿Y quién es en el ámbito educativo, digo, el que debe tener esa función? ¿El preceptor tal vez que es el consejero, el amigo, el confidente? Y el preceptor es el que tiene más contacto. Es fundamental esa tarea, ¿no? Sí. Hay que recalcar que hoy por hoy se habla mucho en la educación secundaria de los docentes, de los rectores, pero como que la función del preceptor está dejada a un segundo plano y es fundamental. Es fundamental porque es el que tiene más vínculo con el chico. El que lo conoce todos los días, el profesor va una vez o dos veces a la semana y por ahí en la cantidad de alumnos que tiene, por ahí hasta no los llega a identificar o a ver que ese chico puede llegar a tener un problema. En cambio, el preceptor es el que está todos los días con los chicos, saben cuándo faltan, saben qué carencias tienen incluso. Sí, yo creo que el preceptor es el eje de esta conexión que tiene que haber entre alumnos, papás, docentes también. Sí, a estos temas que estamos tratando, educación sexual, drogadicción y todo eso, le sumamos bullying. ¿Es tal vez el tema más grave que se ve hoy en la educación secundaria? Sí, yo creo que el problema más grave radica en lo económico, principalmente. En lo económico que no se transparenta muchas veces por vergüenza y que trae aparejado todas estas otras cuestiones de problemas a nivel de sexualidad, problemas a nivel de adicciones, problemas a nivel de comportamiento también. Pero en lo económico usted dice la situación económica de la familia, que impacta en la escuela, en el rendimiento del niño. Sí, 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 fundamentalmente. Y los problemas, obviamente, que pueden haber en el hogar, que son muchísimos y de distintas índoles. Bueno, y qué complicado eso, digo, para ustedes, ¿no? Los responsables de la educación. ¿Cómo uno enfrenta el tema económico familiar, digo? O sea, qué difícil debe ser para ustedes, imagino yo. Es, es muy difícil porque por ahí uno quisiera poder ayudar a todos. Y hay que llamar al papá, a la mamá, hay que hacer una reunión familiar. ¿Cómo se hace? Sí, 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 se llama al papá, a la mamá. Muchas veces son papás separados, que a veces hay que llamarlos por separados, porque también tienen conflictos. Y, bueno, es muy complicado por ahí llegar a acuerdos para esta finalidad que uno tiene, que es acompañar al chico. Claro. Acompañar al chico. O sea, son distintas temáticas que por ahí le juegan en contra al adolescente. Sí, 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 sí. Yo por eso te digo que creo que están pasando, el adolescente de hoy, está pasando situaciones que nosotros en nuestra adolescencia no hemos vivido. Y hoy el chico está bombardeado por todos lados, desde el hogar, desde los medios de comunicación, desde el acceso que tiene a distintas cosas que nosotros no teníamos acceso. Bien. Profe, ¿y de bullying qué podemos decir? ¿Se da mucho en la secundaria? Sí, por supuesto. El chico es, en primaria se da, por ahí quizá no afecta tanto, ya en el secundario, los afecta más por el proceso que están atravesando los chicos. Y, bueno, ahí tienen que estar la mirada atenta del preceptor, del docente, porque es muy difícil que el chico por ahí lo diga. Es muy difícil que, por vergüenza, de decir, me están haciendo esto, ya llegan a decirlo cuando realmente la situación es incontenable. Es que muchos de los casos no se dicen y terminan en tragedia. Sí. Lamentablemente. Sí, sí, sí. Si nos ha pasado situaciones, no sé si por bullying, uno desconoce por ahí de casos de suicidio muy graves, no solamente en la escuela nuestra, sino en muchas escuelas, que uno al final no entiende el por qué. Son cosas que creo que no vamos a entender nunca. Sí, uno dice, ¿cómo se puede dar un suicidio en un joven cuando tiene toda la vida por delante? Tiene todo por delante, exacto. Uno desconoce muchas cuestiones de la vida interna, inclusive de lo que está pasando con él interiormente. Sí, 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 sí. Por eso es complicado, diga. Yo creo que esta situación de pandemia, si bien tiene muchos aspectos negativos, porque los tiene en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, yo trato de sacarle algo positivo y que creo que es muy importante el haber disminuido esta brecha que existía entre lo social, o sea, la realidad que el chico vive afuera de la escuela y adentro de la escuela. Nos ha obligado a los directivos, docentes, preceptores, a ponernos en sintonía con lo que el chico utiliza. Claro, claro. Sí, nos ha obligado a utilizar distintos medios de comunicación que quizá usábamos en nuestra vida cotidiana, pero no lo aplicábamos en la escuela. Y a mí me parece fundamental el haber acortado esa brecha que existía entre lo social y lo escolar. ¿Y cómo se aborda y se trata un tema de suicidio en el ámbito escolar, por ejemplo? ¿Ustedes qué hacen con la familia? ¿Tienen después contacto con la familia del alumno? ¿Tratan de relacionarse? ¿De saber los por qué, por ejemplo? Y no podemos involucrarnos tanto, es hasta donde la familia lo permite, pero sí tenemos un gran apoyo desde el Ministerio de Educación, donde hay un gabinete de psicólogos, exacto, que nos ayuda a enfrentar, porque no todos tenemos las herramientas como para poder abordar estos temas, que son muy complicados, pero sí hay un gabinete que está atento a todas estas solicitudes e inmediatamente intervienen, inmediatamente intervienen y nos guían en cómo poder proceder. También hay docentes especialistas en las instituciones, hay un asesor pedagógico en el caso de la Escuela Normal Sarmiento, hay muchos profesores que tienen algunas herramientas y nos ayudan a poder llevar adelante estos momentos. Y apoyo psicológico que no solamente va para los compañeros del curso, digamos, sino también para el mismo docente, que sea afectado para todo ello, ¿no? Sí, 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 es fundamental eso, el tema de cómo abordarlo, cómo enfrentar una clase después de un suicidio, es muy complicado. Sí, y más si hay hermanos en la escuela. Sí, sí, sí. O familiares, ¿no? Bueno, profe, ha sido realmente un gusto, un gusto poder hablar con usted, conocerlo, el primer varón en dirigir la Escuela Normal Sarmiento. Es así, ¿no? Sí, sí, una responsabilidad muy grande, porque la mujer tiene otra visión, otra forma, y para mí es una responsabilidad muy grande mantener el prestigio de la Escuela Normal intacto como está hasta ahora. Esto es un desafío. Esto es un desafío. Esto es un desafío, porque estamos hablando de una escuela centenaria que han pasado generaciones y generaciones de... 142 años cumple este año. 142 años. Sí. Bien. Así que, bueno, y con grandes directivos que siempre me han brindado muchísimo de sus conocimientos y, bueno, hay que estar a la altura de todos estos directivos que he conocido yo en la Escuela Normal. Muchas gracias, profe. No, por nada. Gracias a ustedes por la invitación. Y ya sabe que estamos a su disposición en cualquier situación que necesite. Bueno, igualmente. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. El profesor Carlos Canga, directivo, rector de la escuela, flamante rector de la Escuela Normal Sarmiento por Dinámica Informativa 35.1 de la TVA. Vamos a una pausa. Ya volvemos.